¿Se puede factorizar esto? Depende si trabajamos en el campo de los números reales o el de los complejos o imaginarios. Primero, en el campo de los números reales, tal como está, lo buscamos acá en la fórmula, ver dos términos y acá con exponente 2. Aquí, ¿verdad? El que más se parece, pero al medio tiene que haber un menos y aquí hay un más, significa que no se puede factorizar. Así que queda así como está y recibe el nombre de término primo cuadrático. Término primo porque no se puede factorizar y cuadrático porque tiene exponente 2. Así en los números reales, pero en los complejos o imaginarios tenemos este dato extra. Así que, ¿cómo hago que aparezca este más 8 por acá? ¿Dónde está el menos 1? A ambos lados tengo que multiplicar por menos 8, ¿verdad? Así. Así, menos 8 por i al cuadrado, ahora menos 8 por menos 1 sería más 8. Ya apareció, ¿verdad? Entonces, acá más 8. Puedo reemplazar por esto directamente, pero al 8 le falta exponente 2, ¿verdad? Pero, a ver, voy a ir colocándolo como está. En lugar de más 8 viene todo esto. Así. Ahora, todavía no se puede aplicar esta fórmula porque ambos tienen que tener exponente 2. Al 8 le falta. Entonces, ¿qué se hace? Allá, le coloco así, ¿verdad? Porque siempre el exponente 2 con la raíz cuadrada se elimina y seguiría siendo 8. Pero, esta raíz de 8... A ver, vamos avanzando. A ver, acá colocamos el i al cuadrado y como ambos tienen exponente 2, se pueden colocar en uno solo. Bueno, o sea, entre paréntesis colocamos la base así, un solo exponente porque hay paréntesis. Ahora, como iba a decir hace rato, raíz cuadrada de 8 se puede convertir. Raíz cuadrada de 8 es 4 por 2, o sea, uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 2, como no es exacto, sigue con su raíz. Esto sigue siendo raíz cuadrada de 8. Así me va a quedar más simplificado, así que en vez de colocar raíz cuadrada de 8, más simplificado pongo esto. Ahora ya puedo aplicar la propiedad porque ya tienen exponente 2 y una resta, acá. Así que, ¿qué es lo que nos dice ahí? Primero, vamos a colocar en ese mismo orden la resta, después la suma. La resta de las bases, o sea, x menos lo que está aquí adentro. Todo esto, todo esto, y acá lo multiplico por lo mismo pero con suma, o sea, justo así. Listo, esta sería entonces la factorización en el campo de los números complejos o imaginarios, y así nomás queda en el de los reales.